A partir de este momento, Toque Deportivo. Buenas tardes para el continente americano y buenas noches para Europa y Asia. Les queremos recordar a esta hora que Toque Deportivo es una presentación de la novela de realidad, ficción, invasión silenciosa, cómo una nación invadió al país más rico del continente americano, de venta en todas las plataformas Amazon, e incluso el formato digital conocido como e-book. Además, lo podrá conseguir en idioma español, italiano e inglés. Saludos a todos nuestros fanáticos. Soy Raúl Díaz. Esto es Toque Deportivo. Bueno, iniciamos rápidamente con el primer tema del día de hoy de los tres. El caso del colombiano Ewen Congo, ex del Real Madrid. El por qué fue detenido por tráfico de drogas. Es el primer tema. Luego tenemos uno dedicado al Wimbledon porque está recaudando dinero en la lucha contra el coronavirus. Y posteriormente hablaremos del béisbol de grandes ligas. Estará comenzando ya próximamente en el mes de julio. Y algunas otras notas sueltas también del béisbol. Algunas buenas, otras lamentables como el caso del equipo de Miami. Bueno, entramos en el primer tema, que es el caso del colombiano Ewen Congo, ex del equipo merengue. Bueno, esto es un tema que, digamos, ha removido no solamente al Real Madrid, sino al fútbol en general, porque era una persona muy apreciada, o es una persona muy apreciada. Pero, afortunadamente, se determinó que Ewen Congo no tenía nada que ver con este caso, este operativo. Solo que, al estar ligado a uno de los miembros de esa red, entonces, obviamente, tenían que llamarlo a declarar. Y así fue. Afortunadamente, ya salió en libertad. Y, eso sí, no puede salir del país y debe presentarse ante los tribunales cada vez que le sea requerido. Ewen Congo llegó del Once Caldas al Real Madrid en 1999 en calidad de préstamo. Y, posteriormente, se quedó allá jugando varios años, aun cuando no participó en partido alguno con el Real Madrid. No vio minutos con la camiseta. Luego jugó con el Valladolid e hizo carrera, una amplia carrera allá en España. Luego se quedó viviendo allá. Fue a los medios de comunicación, desesperado por la situación que estaba viviendo. Y, afortunadamente, encontró receptividad. Porque, al punto de hoy, Ewen se dedica también a hacer algunas cosas a nivel de medios de comunicación. Y, uno de los amigos, en uno de los canales en los cuales él colabora, le dijo, no, nada, vamos a hablar un poco acerca de lo que te ha pasado. Y, sin duda alguna, que vamos a aclarar. Destacó que, lamentablemente, estaba o está involucrado con uno de los comerciantes. A nivel comercial está haciendo negocios, exportando o llevando y trayendo esmeraldas de Colombia y llevándolas a diferentes partes del mundo a través de España. Pero, manifestó y mostró, tiene todas las certificaciones del caso, todos los permisos. Tiene todo en regla en cuanto a ese negocio. Pero, lamentablemente, esta persona con la que estaba, entonces resulta que tiene algunos negocios turbios. Entre estos, uno dedicado al tráfico de cocaína. Y, esto le ha afectado, no solamente su imagen como exfutbolista, sino que también le han arruinado su imagen como empresario. Digamos que está comenzando a dar los primeros pasos en el mundo de la joyería, en el mundo de las esmeraldas, conociendo que Colombia es uno de los principales exportadores de este tipo de mineral, de mineral precioso, de joyas, de piedras preciosas. Así que, este es el primer tema que queríamos manejar el día de hoy a través de nuestro programa Toque Deportivo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes se van anexando a nuestra transmisión. Estamos llegando a ustedes a través de nuestro personal brand Raúl Díaz TV. Esto es Toque Deportivo. Vamos ahora con el segundo tema, recordándoles de nuevo que llegamos a ustedes en nombre de Invasión Silenciosa. puede adquirir esta novela que les va a contar qué es lo que, cómo Venezuela llegó a convertirse en el desastre que es hoy día, producto de la invasión de la que fue objeto y producto, digamos, del objetivo en el cual se atrasó. Ok, ya terminamos el primer tema y entramos en el segundo. Esto es una alarma que tenemos para aprovechar el tiempo full. Gracias Jesús Salvador por estos datos. Estamos llevando el programa del día de hoy gracias a la dirección de Jesús Salvador y obviamente a través de quien les habla Raúl Díaz. Hoy quería también agradecer a nuestro querido amigo, tío, además a Rómulo Enrique Semprún por crear la presentación de nuestro programa. Gracias Rómulo Enrique. Espero que te haya gustado la presentación como quedó finalmente. Es una de las voces más reconocidas a nivel de habla hispana y está radicado actualmente en la ciudad de Washington. Conversamos, escuchó el programa, le gustó y digamos de modo placentero nos grabó este intro que nos ayuda a presentar el programa a todos ustedes. Bueno, vamos rápidamente entonces con el tema del Wimbledon. Hay que destacar que el Wimbledon es uno de los torneos que menos ha sufrido con esta pandemia del coronavirus y les cuento por qué. Muchos se preguntarán, bueno, pero si no hay torneo Wimbledon este año, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha sido tan traumático para esta organización? Bueno, la última pandemia que hubo en Europa en el año 2004, una gripe muy fuerte que digamos no llegó a ser pandemia, pero sí varios eventos deportivos tuvieron que hacer un parón. Entre ellos, por poco, el Wimbledon también se detiene, pero afortunadamente lograron sacar el torneo adelante. A partir de ese momento, Wimbledon decidió adquirir una póliza de seguro en caso de cualquier situación de este tipo y pagando alrededor de dos millones de dólares anuales. Muchos se preguntarán o dijeron en el momento, bueno, pero qué barbaridad, Wimbledon realmente está la organización, ha actuado de modo indebido, eso es un dinero, una póliza demasiado alta, etcétera, etcétera. Bueno, resulta y acontece que ahora llega la pandemia del coronavirus y el Wimbledon ha logrado recibir, recibió una prima de 140 millones de euros y esto obviamente no cubre toda la producción que ellos hacen porque el evento genera anualmente aproximadamente unos 300 millones de euros. Pero esta cantidad de dinero obviamente que le ayuda a palear la situación y si bien es cierto que no se desarrolló el torneo, las pérdidas se han minimizado o, mejor dicho, no pérdidas, digamos los ingresos que ellos debieron ganar o que habían calculado, pues no ha sido tan desastrosa la situación a nivel económico del torneo. De tal modo que ese es el motivo por el cual Wimbledon ahora mismo, digamos, ha salido medio y leso de esta situación. Pero no contento con eso, el Wimbledon ha recaudado el torneo que, digamos, desarrolla anualmente el All England Lawn Tennis Club de Inglaterra. Logró recaudar entre sus socios uno punto, bueno, para ser precisos, un millón trescientos sesenta y cinco mil euros. Un millón trescientos sesenta y cinco mil euros entre los miembros, ¿no? Y esto será donado a la lucha contra el coronavirus. De tal modo que, más allá de haber salido ileso de esta situación, están aportando también a resolver el problema. Así que muy bien por la organización del Wimbledon. Y, bueno, como ya va a sonar, digamos, la campana del segundo tema que estamos finalizando, vamos a aprovechar entonces para agradecer a todo nuestro público que poco a poco se ha ido sumando a nuestra transmisión. Recuerden que pueden ubicarnos a través de nuestro correo, también a través de nuestras redes. Pueden dejar sus mensajes, participar, hacer sus preguntas. Y así vamos a elaborar el programa entre todos, de en cualquier parte del mundo. Allí está. OK. Reiniciamos entonces con nuestro tercer capítulo, nuestro tercer tema del día de hoy. Y en las Grandes Ligas. ¿Por qué las Grandes Ligas? Porque ya ha habido un acuerdo para iniciar en el mes de julio la temporada, pero ha tenido, digamos, ciertos elementos en los cuales, en principio, no se habían podido poner de acuerdo tanto la Asociación de Peloteros como la Liga como tal por motivos económicos. Sin embargo, digamos, se ha hecho una, ambas partes han hecho un sacrificio y con, digamos, con el único objetivo de sacar la temporada adelante y se llegó a la conclusión de que la temporada se va a hacer, por esta sola temporada, un 50% de ganancias para la Liga y un 50% de ganancias para los peloteros. De tal modo que tendremos Bebeol pronto, solo hay que ponerse de acuerdo en el formato que se va a utilizar para los playoffs porque ya sabemos que se estará utilizando el bateador designado universal este año y el formato que se había venido trabajando desde hace una temporada porque déjenme decirles que el formato de playoffs iba a ser cambiado, pero en una temporada regular de 160 juegos. En esta oportunidad solamente serán 82 partidos, una temporada corta. Entonces, estructurar una serie de post-temporada, cambiarla, sacarla del formato habitual, por supuesto que es delicado y se lleva su tiempo. Entonces, este sería el único factor que estaría faltando para poder, digamos, dar en definitiva una voz de play ball para comienzos del mes de julio. Así que, bien por la Liga, bien por los peloteros y obviamente los principales favorecidos son los fanáticos quienes no podrán ir al estadio porque se va a desarrollar el evento a puerta cerrada, pero vamos a poder disfrutarlo por televisión, por amor a Dios, televisión, radio, por multimedia, a través de la página oficial de la MLB.com. Vamos a tener, nos vamos a dar un fiestón, los amantes de la pelota. Así que esta es la buena noticia que tenemos para ustedes. Ahora hay otro tema que queremos tocar. Hay dos temitas más rapiditos. Nos quedan dos minutos uno. El de los Marlins deberán recortar la nómina en un 40% por falta de liquidez, falta de ingresos. Recuerden que esto ha afectado a todos los equipos y aún cuando hay muchos peloteros que han decidido dar bonos, donar cierta cantidad de dinero a los equipos para pagar nómina y que a la final quienes sufren son los empleados regulares de los equipos. Bueno, lamentablemente no dio para más. Incluso el mismo Derek Sheeter había donado o dejado de percibir su sueldo de este año hasta tanto no pase la pandemia. Cinco millones de dólares que ha dejado de cobrar, pero esto al parecer no ha sido suficiente y lamentablemente el equipo va a tener que recortar el 40% de su nómina de trabajadores. Y tenemos otro tema que queremos conversar. Bueno, me imagino que vendrán otros equipos que tendrán que hacer lo mismo. El otro tema que quería tocar era que Armando Galarraga recientemente ofreció una entrevista a un medio de comunicación y en el mismo está solicitando a la Major League Baseball retome su caso en el sentido de está esperando que se cambie la decisión en torno al juego perfecto que lanzó hace ya una década. Si el árbitro principal del, digamos, el que le arruinó el juego perfecto le pidió perdón 24 horas apenas después de haberse equivocado aquel error garrafal del árbitro porque en las imágenes se vio cómo era el lado 27, la gente quedó atónita, el estadio, todo el mundo. Entonces, si ya quedó claro o está claro que eso es así, las grandes ligas han tenido tiempo suficiente en esta década como para poder cambiar esta decisión y permitir que un jugador pueda, digamos, obtener el beneficio de una hazaña que cumplió. El juego perfecto absolutamente lo cumplió el señor Armando Galarraga. Y esperamos que las grandes ligas pues tomen una decisión al respecto y pueda cambiarlo, digamos, lo que está hasta ahora, que es un juego que faltó un out para ser perfecto. Pero, por otra parte, y analizando aquí en cuestión de 30 segundos es por qué es lo que nos queda, si no han cambiado la decisión en el caso de Pete Rose, yo pienso en lo particular, en lo personal, que va a ser bastante difícil que las grandes ligas puedan cambiar la decisión del juego perfecto de Armando Galarraga. Así que esa es la nota con la cual estamos cerrando el día de hoy. Gracias a nuestros fanáticos por haber estado con nosotros. Si es que son 15 minutos, pero son dinamita. Amigos, queremos recordar que Toque Deportivo fue una presentación de la novela de realidad ficción, Invasión Silenciosa, como una pequeña isla invadió al país más rico del continente americano, Venezuela. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa. Hemos llevado hasta ustedes Jesús Salvador en los controles, quienes habla, Raúl Díaz, todos, a través de la plataforma de nuestro personal plan, Raúl Díaz TV. Señores, hasta aquí nuestro Toque Deportivo del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad, porque ahora es cuando hay tela que cortar en el mundo deportivo en este 2020. Chao, 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 chao.